Por favor, de colombiano a colombiano, es tu momento, Carlos, es tu momento. Yo te dije, vas a tener la oportunidad de decirle a Duyna lo que tú quieras. Tienes tres palabras para decirle a Duyna lo que tú quieras. Es tu momento, por favor. Está Duyna presente, 5, 4, 3, 2, Carlos Guerrero. Besarte la boquita. No, se pasó. Cansé de besarte la boquita. ¿Se puede que cantes un poquito esa canción? Un poquito, esa es la cosa de uno tener siempre a un guitarrista, no se le empiezan a olvidar las cosas. Un pedacito, un pedacito. Venga, nos la sabemos acá, ¿qué hay para ver colombiano? Allá me la corean. Bueno. Dale, ¿para qué esperar esta mañana? Mira que yo a ti te tengo ganas. Oh, oh. Ganas de besarte la boquita. Dale, ¿para qué esperar esta mañana? Mira que yo a ti te tengo ganas. Oh, oh. Ganas de besarte la boquita. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dale, sí. Dale. Dale que yo quiero y nos vamos entendiendo. Amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dale, sí. Dale. Dale que yo quiero y nos vamos entendiendo. Ay, ¿qué tengo que hacer para que sepas que aún no aguanto más la gana de besarte? Oh, oh, oh. ¿Qué tengo que hacer para que entiendas que desde ya yo solo quiero amarte? Y pasarán las horas y todo, sé que igual. Y pasarán cada minuto que no estoy contigo. Yo me vuelvo loca. Dale, ¿para qué esperar esta mañana? Mira que yo a ti te tengo ganas. Oh, oh. Ganas de besarte la boquita. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dale, sí, dale. Dale que yo quiero y nos vamos entendiendo. Amor. ¡Bravo! Un, dos, tres, tres, cuatro. ¡Lo logramos! Oh, 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 oh. ¿Cómo es? Dale, sí, dale, mmm. Dale que yo quiero y nos vamos entendiendo, amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 sí. Dale que... ¿Del coro? Dale que yo quiero y nos vamos entendiendo, amor. ¡Bravo! 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 ¡Qué belleza, hermano! Ahí está sonando en vivo para todo el mundo. Desde Colombia, Duina del Mar. Nos dice, gracias, gracias, gracias. Y por allá atrás que uno no lo ve. Eh, pues ahí, pues acá, pues, mira, ahí está. Argentina, Polonia, Colombia, México, Brasil. Todo el power latinoamericano. Estamos acá. Dice, arroba, Angie Nessie. Eh, abrazos a Duy y a Gabo. Muchas gracias. Hashtag online con Gabo Ramos. Yeah. Duy, platícanos un poquito del video que vamos a ver a continuación. Que quiero decirte que está en el puesto número 2 del Top 5. Yeah, eh. Yeah. La semana pasada estaba en el puesto, creo que 5 o 4. Creció. Se fue al número 2. Y dice, gracias, arroba, car4, guión bajo, Max. Que nos manda un mensajito y nos dice, acá. Gracias. Que nos manda un mensajito y nos dice que qué buenas entrevistas. Siempre las mejores. Arroba, Duña del Mar. Arroba, Gabo Ramos. Te amo, RT. Desde arroba, se ya te ve. Y ahorita te doy el tuyo. Pum. Yo te doy para con el mío. Cuéntanos, por favor, del video.